Ah, tu chingas en el manco la yes, oh yes Ah, 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 han amanzo en el manco la yes, oh yes Me caerlo que ero y que yo que yo donna Monga ero que kakushib donjo que sona Tanola, pon poname Ah, 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 ah Món, me chéna te da budurú charé Indudmión, boquillo, juge Món, goliquí mané Pero, te oque, he juge Mó, goruzzi, mola, jubi, te dévazo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!